Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti Yo soy Irene, me presento, pero nunca digo como me llamo y la gente me lo pregunta luego Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y no te pierdas ningún vídeo Hoy vengo a responderos una pregunta que me hacéis muchísimo y siempre la respondo uno por uno por privado Y digo, voy a hacer un vídeo explicando todo para que les quede súper claro Me habéis preguntado muchísimas veces si podéis utilizar tinte químico después de utilizar henna Y del revés, si podéis utilizar henna después de utilizar tinte químico Os cuento, el tinte químico tiñe de forma distinta a la henna, ¿vale? Si esto es una hebra de pelo, que es como digamos una serpiente con sus escamas El tinte químico abre las escamas y dentro mete el color La henna no, la henna lo que haría es recubrir como un barniz el color que ya hay, ¿vale? Como teñir por fuera del pelo Entonces por eso el tinte sí que puede aclarar porque realmente se mete dentro del pelo Pero la henna no puede aclarar, solo puede añadir color al que ya hay El tinte químico pues ya sabéis, son sustancias químicas y la henna viene de las plantas machacadas De la hoja de la usonia inermis, ¿vale? Es un tinte natural ¿Qué pasa si llevamos el pelo teñido de tinte químico? Por ejemplo de castaño o de rubio Y ponemos henna ¿Qué pasa? Realmente no pasa nada No hay ninguna reacción Ni pasa nada Quiero decir, simplemente la henna añadirá color al que ya hay, ¿vale? Recubrirá, si es rubio, recubrirá con color pelirrojo lo que hay Si es castaño también le añadirá más pelirrojo Es verdad que sobre pelo teñido la henna coge más fuerte que sobre pelo natural Entonces sí que es verdad que si tienes mecha solo por aquí abajo Por las puntas te cogerá más intenso que en el resto del pelo Me preguntáis muchas veces Ay, es que me he puesto henna y las raíces que son las mías naturales no me las coge bien Y la parte del tinte sí, ¿vale? Pues entonces lo que tienes que hacer es aclararte con un spray de camomila las raíces Y luego aplicarte henna Yo he utilizado muchas veces un spray de camomila que os voy a dejar el link abajo que va súper bien ¿Qué pasa si lo hacemos del revés? Si ya tenemos el pelo todo teñido de henna Y nos queremos pasar a tinte químico Bueno, como os he dicho la henna es un barniz que recubre el pelo Entonces si nos acabamos de poner henna El tinte que tiene que abrir las escamas para poder entrar dentro del pelo No va a poder porque se va a encontrar con una barrera que es la henna Entonces lo que tendremos que hacer es esperar un poquito a que la henna esté desgastada, ¿vale? Unos dos o tres meses Para entonces utilizar tinte químico ¿Pasa algo? ¿Hay alguna reacción? No, no pasa absolutamente nada No hay ninguna reacción De hecho yo he utilizado muchas veces tinte químico después de utilizar henna Y bueno, veis como te lo pego sanísimo Realmente no pasa nada más que eso Que el tinte no puede entrar bien Y entonces se te podría quedar el tinte a parches Pero no hay ninguna reacción química rara Ni sale fuego Ni pasa nada Ni va a explotar Como leo algunos comentarios que están ¡Ah! No, no pasa nada Comprobado por mí Que yo lo he probado Sí que es verdad Que las chicas que han estado utilizando henna Que lleve índigo Por ejemplo, henna mezclas que son tipo castaño Que sea henna mezclado con índigo Sí que puede haber una... Un pero Porque cuando tú te has teñido el pelo con henna pura Y has añadido índigo El índigo es de color azul marino oscuro Entonces tú después de eso Te haces una decoloración o unas mechas Al índigo le cuesta un poquito irse Entonces las mechas seguramente te pueden salir un poco verdosas No a todo el mundo le pasa Pero hay chicas que me han dicho Me han salido las mechas verdes O ve decolorada y se me ha llegado el pelo verde ¿Por qué? Porque tú en las mechas estás dejándolos de un color rubio Que es como amarillo Y el índigo es azul Amarillo y azul verde Y otra pregunta muy interesante es ¿Se puede alternar tinte y henna? En plan, me pongo un mes tinte A los dos meses me pongo henna A los dos meses tinte La respuesta es sí No había ningún problema Porque la henna una vez está desgastada Pues te puedes poner tu tinte Y el tinte pues coge bien la henna Entonces no hay ningún problema en que alternéis Siempre que dejéis pues un espacio prudencial entre cada uno Y acordaros de que la henna no os va a coger bien en la raíz Si la tenéis muy oscura y necesitaréis por lo tanto El spray que os he dicho para aclararlo Os recuerdo que en mi canal tenéis un montón de vídeos sobre henna Y sobre tintes Así que podéis iros a mi lista de reproducción que pone cabello Y ahí si os gustan estos temas Bueno, 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 bueno Ahí tenéis para rato Entonces chicas, si queréis teñiros con henna Primero tenéis que tenerlo muy claro Si queréis pasaros de tinte a henna Perfecto Pero tened en cuenta que la henna es preciosa Y deja el pelo fenomenal Pero no es tan fácil de quitar Y eso es un pro Y también es un contra Un pro Porque te dura el pelo del color intenso muchos meses Pero también es un contra Porque si te lo quieres quitar No es tan sencillo Entonces siempre digo Antes de teñirte con henna Tienes que estar segura de que el color te va a gustar Entonces yo siempre digo Prueba primero con mascarillas de color Como la que te dejo en el link Prueba primero A ver si pelirroja te ves bien Porque si nunca te has visto pelirroja No te hagas henna ¿Vale? Primero prueba Y una vez ya lo tengas Y digas Vale me encanta Me queda genial Ahí si Y la henna está más pensada Para personas que quieren ser pelirrojos A largo plazo ¿Vale? No un cambio de look De unos días Porque la henna Se queda muy fija Luego chicas Que queréis pasar La henna al tinte No hay problema Siempre que dejéis un poco de espacio Para que la henna se vaya cayendo del pelo Y el tinte pueda entrar Y así no se quede a parches Espero que os haya quedado Súper claro esto Os voy a dejar por aquí abajo Mis instagrams Tengo mi instagram personal Que sirve Y luego tengo otro instagram Que es de mis dibujos e ilustraciones Que hago ilustraciones por encargo Pues también lo podéis mirar Y como os he dicho antes Si no estáis suscritos al canal Por favor dadle ya al botoncito Dadle like al vídeo Para ayudarme si os ha gustado este vídeo Y compartidlo con quienes le interese Un beso gigante Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!